Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Has sido bueno Dios Has sido bueno Dios Has sido bueno Venme Dios Su bondad Me alcanzó Su amor Me reizcabó Su gracia Me reizcabó Vuelvo en Dios Por eso cantaré Y nunca olvidaré Me reizcabó Su gracia Me reizcabó Bueno, bueno es Dios 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 Has sido bueno Dios Has sido bueno Bueno, bueno es Dios 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 Has sido bueno Dios Has sido bueno Dios Has sido bueno Dios 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 Por eso cantaré ¡Gracias!